¿Y dónde están los seguidores de los patrones del vallenato? Ay, como muy buen barrancón Oye, oye, y esta vida es la luz Yo soy buen trabajador Ay, 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 ay Por eso vivo sabroso El dinero sirva de unos trajes Mientras viva que tome la goza Con mujeres y buenos amigos Los que quieren pasarla sabroso Los que quieren pasarla sabroso Con mujeres y buenos amigos Mientras viva que tome la goza El día que yo me muera se acaba mi parranda Se queda la bebida y todas las mujeres ¡Que viva las mujeres! El día que yo me muera se acaba mi parranda Se queda la bebida y todas las mujeres Yo sé que en la vida no se vale Soy rico y que tengo un poder Ser humilde es la misma Y esta vida es que tome la goza Todo el mundo con el lado arriba Quienes, 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 quienes Una bulla, una bulla, una bulla, una bulla El mundo no va a acabar Pero la vida se acaba A todos no llega el final Se va y nunca va a volver El mundo no llega el final Se va y nunca va a volver Eso fue lo que pasó a mi tío Eso fue lo que pasó a Dios mío Y eso no va a pasar en la vida Por eso es que me gustó la niña ¡Y ahora vea! Fue lo que pasó a mi tío Eso fue lo que pasó a mi tío El día que yo me muera Se acaba mi parranda Se queda la bebida Todo el mundo con la mano arriba Con la mano arriba Con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba ¡Listo! Y ahora vea! Y ahora vea! ¡Gracias! Y ahora vea! ¡Gracias! Y ahora vea!